El que fija que lo le digo es lo que yo lo que es. Yo tengo un tumor en la cabeza, tengo un cerebro, tengo uno en la esteroide y tengo uno en la musulma. Mañana me vamos a meter, el sábado me vamos a meter a una, a una, ¿cómo te lo dice? ¿Qué es el Scorpio? El Scorpio. No, eso es el que yo hago, te da 25 mil pesos y yo no tengo un peso para el niño. Y hay que hacerme obligado. Yo me la pregunto, ¿qué forma para...? Sí, sí. Yo la tengo aquí en casa, no la traje. ¿Por qué? Porque lo único que... son 72 mil pesos. O sea, si tengo una carta de ella. Entonces hay que traer que a Rafael es el mar. Por lo que presentamos. ¿Todo los dos hijos aquí, allá, en la administración, en el cálculo? Sí, eso está todo ahí abajo. Ellos me sacaron todo eso. Ah. ¿Usted fue a la capital? Sí. Y yo tengo la carta. Ah, porque... Yo le tengo la carta porque veo que hay una carta aquí de usted. Entonces me hubiera gustado para darle... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo ya. 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 Vamos a probarlo. Esa es la palabra. Pues tengo la carta aquí. Esa es la palabra. De nuevo, ya si quiere. No, no. Pero... Se me está bien, la gente me está en el local donde nos anda visitando sus madres. Porque aquí vamos a una carta que ya... No, 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 no. Es que hay algo que haya, en la calle que haya habido. Y yo te voy a mi charla, a buscar en el salto si es padre. En la tierra nos estado sin necesito. Tiene la orden de usted. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guarde, no, 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 no. Bueno, ya expresamos la ciudadana, aquí hay un procedimiento que está establecido para el pago de las prestaciones laborales y hay un presupuesto, una partida que se designó para él. Entonces la pregunta va a, no recuerdo el nombre, ¿cómo dice? ¿Qué se llama? Algo, Algo. Algo, Algo. Si usted tiene algún abogado que fue acordado en su caso o si usted es la que está analista que hizo el acuerdo con el alcalde para el pago de las prestaciones. Yo no he hecho acuerdo con el alcalde. Yo tenía un abogado ahí, ese abogado no me dice ni una. Entonces, es lo que yo digo, yo necesito, yo soy una pistola. Tengo una casita que usted sabe que esta mujer misma le pedía ayuda. Entonces, a mí, como está el honorable alcalde aquí presente, y se habla de una situación de salud, todos los colegas de los jugadores que están aquí identificados con la situación, yo misma pasé por una situación de salud con mi papá en el cáncer, otros tenemos familia en la doctora, todos estamos sensibilizados con la parte superior de mi amor. Sería importante que el señor Alcalde, que está acá y está presente, estudie la parte de la posibilidad de dar respuesta a esa petición por el alcalde. Bueno, realmente, ustedes saben que nosotros hicimos una partida, y que hay muchos compromisos que tenemos en el cáncer, porque está en la cuenta personal, ustedes saben cómo está en la cuenta personal, y estamos haciendo eso, estamos ayudando dentro de la medida de las posibilidades. Ha sido muy difícil, porque el otro año pusimos 10 millones y se pudo resolver, pero en este año hemos podido resolver pocas situaciones. Es de las cosas que nosotros decimos que el ayuntamiento no tiene dinero, y por eso siempre reclamamos acá, que dirigenciemos y trabajemos para que el que venda, pueda luchar para lograr resolver esos problemas, porque aquí no hay dinero para resolver los problemas, y lo hemos estado manifestando desde hace tiempo. Ciertamente, ciertamente, ojalá nosotros podremos ayudar, pero por más que bien y bien y bien, podemos ayudar a 3, 4, 5, pero se queda una parte, siempre por resolver. Entonces, yo lo que quiero es que estos reclamos los pongamos en la mesa y busquemos soluciones futuristas, porque la doña, ojalá poder resolver el caballero, ojalá, pero no lo van a venir a otro y van a estar ahí. Y les vamos a dejar a la administración que viene, las maneras de resolver. Y yo le he pedido, ojalá, ya lo hago esto a ustedes, por la administración que viene, porque me ha apenado mucho de la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el otro punto de vista no tiene todo, no recibe todo el dinero, no está a toda la capacidad para resolver estas cosas. Entonces, yo creo que lo que quiero es que la doña se acerca a nosotros, ¿verdad? Yo tengo una propuesta sobre lo que la doña debe estar en el desafío del bien al mar, y yo creo que debe a, que se debe a hacer una comisión para estudiar ese caso, como el otro, pero ese, lo especial. Yo creo que la doña, que se debe a hacer una comisión con el presidente laboral y los voceros para que se busque el medio, para ver cómo puede pagar eso a ella. ¿Cuántas dos mil pesos, señora Valencia? Entonces, creo que debemos hacer una comisión, porque así no podemos estar decidiendo cosas que también. Yo creo que el caso hay que estudiarlo, pienso que el caso hay que estudiarlo, que se haga una comisión con el presidente laboral y los voceros, que se acerquen a la administración esa comisión, que busquen un medio, porque de verdad que cuando se habla de salud, no le toca a bien. Gracias. Gracias. Además, yo voy a hablar, aunque el alcalde diga que no es un asunto que contenga esta historia, esa señora le está diciendo que quiere un empresario, que no espera una comisión para que se tome una decisión, y es, no está viniendo al alcalde, ella está reclamando un derecho que ella tiene aquí, porque se lo ganó aquí, como también, más muchísimo, como el que antes pasó, pero estamos haciendo una emergencia. Y aquí se han solicitado secciones de la webinaria para aprobar un pago de maldita y para pagar al pueblo de funcionarios de aquí, que no tienen nada que ver con salud, yo creo que pueden ser más sencillos, más sencillos y más, y voy a seguir denunciando. Gracias. 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 Y a lo que está en el sector, usted lo contó en el sector. Y a lo que está en el sector, usted lo contó en el sector. Usted da vergüenza. No, pero eso da a usted. Para que me haga un pueblo, a mí, para que me explique. Usted tiene presupuesto a otro lado. Usted es irresponsable. Que el presupuesto es el pueblo de los pueblos. Usted es un sector, que condena. Que condena. Usted no condena el sector del pueblo. Usted no condena el pueblo. Y a favor de los extranos. Usted se va a detener los indianos. Y también le diga el pueblo. Y no le digan que es el pueblo. No da su pueblo que le roben los demás. No da su pueblo que le roben los demás. Y no le digan que es el pueblo que le roben los demás. Aguere y desarrolle. Aquí hay que hacer petarios de derechos humanos. Usted no va a luchar en este pueblo. Como usted ha tenido un pueblo para mí. Ya, vamos. No, ya, sugería a su camino. Vamos a legislar aquí para trabajar, para desarrollar. A trabajar y a favor de los otros. Para que, para que haga tu dinero. Y usted no aporta nada. Y a que compañeros dame 100 millones de pesos. Y usted no le ponga. Y hay que hacer soluciones para que le ponga. ¿Y usted qué es eso? Para que el pobre nadie. Usted no es perpetuoso. Usted le dice el respaldo. Con esa tuya no me acuerdo. Aquí yo vine hasta cumplirme. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. No es Petro. Es abrazado. Vamos a relajarnos todos. Vamos a relajarnos todo. Yo no vivo esto. No existe. Vamos a relajarnos todo. Con ella conmigo. Vamos a relajarnos a quien quien tiene buena intención a estos pueblos. A ver, ¿quién tiene buenas intenciones, recuerdo? ¿Usted fuera a la propuesta? ¡Refájese usted! ¡Usted gana lo que yo! ¡Está ahí! ¡Refájese! ¡Yo no vivo a usted! ¡Usted! ¡Yo no vivo a usted! ¡Abre el puerto, puede ir a bajarse, que maneja la cuenta y firma a usted! ¡Bueno! ¡Bueno, vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar aquí! ¡Vamos a trabajar! ¡Es un hombre con el pecho! ¡Es un hombre con misión! ¡Y yo tengo cola que pisar! ¡Bueno, vamos a trabajar aquí con mujeres! ¡Tenemos que trabajar de niños! ¡Y no es asíla para los caballados!